Música Hola gente de Ruta 13, bienvenidos, los invito a conocer un poco de la historia del hierro en Colombia La historia de la ferrería de Pacho, Cundinamarca Música En este momento nos encontramos en el horno de la ferrería de Pacho Estamos ubicados, valga la redundancia, en el barrio La Ferrería El barrio histórico del municipio de Pacho, Cundinamarca Es aquí donde hacia el año de 1837 se erigió el alto horno de la ferrería Aquí se realizaba fundición de hierro para todos los bienes que se necesitaban de ese material en el país hacia esa época En nuestro municipio llega una cantidad importante de ingleses, franceses y alemanes Que deciden realizar una exploración de minerales en el territorio Encontrando en él mineral de hierro, cobre y plomo Es así como deciden iniciar la industria del hierro Que fuera la primera y más floreciente industria de la nación Música Al ser este horno un bien inmueble, patrimonio de la nación Es necesario realizar unos procesos de recuperación y restauración Para ello nuestro municipio y nuestra administración se ha preocupado Por adelantar los estudios de restauración Los cuales ya nos entregaron estos estudios Y ahorita estamos en el proceso de espera con el Ministerio de Cultura Para adelantar ya lo que es el proceso de restauración como tal Nosotros iniciamos la fundición de hierro gracias al señor Jacobo Fiesner Y durante ese proceso pues se dieron cuenta Que no contábamos en el país con mano de obra calificada para la ejecución de la actividad del horno Por tanto tenían que traer mano de obra de fuera Lo que encarecía muchísimo los costos de producción Y obviamente las plantas que estaban ubicadas en Europa Hacían más fácil y más rentable la compra en otras localidades Es así como años después Algunos de los trabajadores que estuvieron asentados en este horno de la ferrería Empiezan a abrir otra serie de hornos de fundición En otros municipios como por ejemplo lo fue La Pradera Los invito a que vengan a Pacho Cundinamarca Estamos de puertas abiertas para presentarles a ustedes La historia de un lugar como estos Donde como les pude contar Es la cuna de la industria del país Por eso está bien hecho El horno de la ferrería de Pacho Cundinamarca Pamplets and the literature On how to lose Your waitress was miserable 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 Miserable